Yo no ando por la vida, perdido y sin hallar salida Y no importa si me llaman diferente Que la gente mire, piense y diga lo que quiera La vida se trata de subir una escalera De escalón en escalón consigues lo que quieras Este que ves, este soy yo